Esta noche me lo bebo todo Me alcanzo en la noche entera Déjame que grite por tus ojos Que ya nunca más podré mirar Nadie hicieron poder retenerte Pero tal si no me estás en la vida Descartado yo regresaría A tu corazón al despertar Sobre mi lluvia te sentía Tus dolores ya no se alejaban En tus ojos no brotaban a ver Como si de Dios te desigual ¿Quién diría que esos mismos ojos Cuyas lágrimas de amor mataron Ese día mi humedad secaron Solidarios por el temporal Jugué, perdí, callé, partí Viajé, mentí, besé, fingí ¿Quién puede amar? Pensando en ti Estaba yo, estaba aquí Jugué, perdí, callé, partí Su media de fin ganó tu amor A ver si hoy tienes llamadura Que no murió el corazón Sobre mi lluvia y descendía Su dolores ya no se alegaba De tus ojos no brotaban a ver Como si de Dios te diese igual ¿Quién diría que esos mismos ojos Cuyas lágrimas de amor mataron? Ese día mi humedad secaron Solidarios por el temporal Jugué, perdí, callé, partí Viajé, mentí, besé, fingí ¿Quién puede amar? Pensando en ti Estaba yo, estaba aquí Jugué, perdí, callé, partí Su media de fin ganó tu amor A ver si hoy tienes llamadura Menos duro el corazón A ver si hoy tienes llamadura Menos duro el corazón